El resultado de las elecciones europeas en España tiene cuatro grandes titulares para la izquierda. En primer lugar, que la derecha está a punto de alcanzar el 50% de los votos, pese a estar dividida. A ellos la división no les afecta. En segundo lugar, el malabarista Pedro Sánchez puede tocar el violín con la mano derecha y agarrarlo con la mano izquierda, de manera que se termina comiendo el espacio a su izquierda, aunque esa música chirríe, no sé, por ejemplo en la fábrica de Acerinós, que tras cuatro meses de huelga parece que por fin encuentra un peracuerdo. En tercer lugar, Sumar está herida de muerte al sacar un resultado ridículo, el 4,7%, y al quedarse fuera del Parlamento Europeo, Izquierda Unida por vez primera, cuando Izquierda Unida es la fuerza más grande dentro de Sumar después de la salida de Podemos. Las militancias varias de Izquierda Unida no van a permitir eso. En cuarto lugar, Podemos ha sacado un mal resultado, el 3,2%, pero suficiente para volver a intentar levantarse, caer, levantarse, caer, levantarse, como dijo en su día Mandela y retomó gente como Pepe Mújica. Se levantará siempre que haya aprendido de los errores propios anteriores y sacado también conclusiones de todo lo que están dispuestos a hacer contra la fuerza morada, las cloacas del régimen del 78. Ya no hay tiempo para ingenuidades. En segundo lugar, no conozco a nadie, a nadie que defienda la unidad de Sumar con Podemos. Y digo a nadie, aunque la ira que hay entre las filas de la izquierda es tan alta que cualquiera que diga la palabra unidad, aunque no signifique eso y se refiera a la unidad popular y a la necesidad de volver a juntar los 6 millones de votos que en algún momento se tuvieron, pues se convierte en un enemigo al que le disparan de manera inclemente, por lo general gente anónima que yo no sé si tendrá detrás otra gente que tiene o ha tenido responsabilidades en la dirección morada y también está llena de ira, pero cuyos ataques también desde la propia dirección se debieran intentar frenar. ¿Por qué? Pues porque la imagen que se da es que quien no comparta la línea editorial está fuera. Y así va a ser imposible salir de ese 3,2% que implica la nada en las elecciones municipales, en las autonómicas y en las estatales. En tercer lugar, Sumar es un cadáver al que no defienden ni los que la integran, salvo una parte de Izquierda Unida que no sabe cómo salir del atolladero en el que se metió cuando rompió con Podemos pensando que iba a recuperar la centralidad en la nueva formación política. Salvo también Yolanda Díaz que se ha convertido en una caricatura de lo que ha sido y me duele que alguien que ha representado al espacio a la izquierda del PSOE, por tanto que nos ha representado a todos, se la compare por sus explicaciones sobre por qué no deja la vicepresidencia con políticas de la derecha de infausto recuerdo. Y también a Íñigo Rejón, que es lo más viejo que se oferta dentro de la nueva política y que como su amigo Valdobí, aman o dejan caer, incluso a gente muy cercana en virtud de lo que les beneficie a ellos personalmente. Hay gente que no termina de entender bien las cosas y andan buscando ahora un líder, una lideresa que desde arriba, pues, junte a todos los fragmentos. Es que no ha bastado ya el fracaso de Yolanda Díaz. Es que no queda ya demostrado que las cosas no se hacen así. En quinto lugar, la izquierda en España o viene de un movimiento social o no existe. Porque así fue con el PC y con el PSOE, aunque los socialistas se beneficiaron de esto con trampas, y el movimiento antifranquista. Así fue igual con Izquierda Unida, que venía detrás del movimiento anti-OTAN que movilizó a medio país en contra de la integración en la Alianza Atlántica. Y así ha sido también con Podemos y con el 15M. Por eso le corresponde a Podemos, por venir del 15M, volver a ser la nave nodriza del espacio a la izquierda del PSOE, eso que llama, Iván Redondo, el motor Podemos. Porque sumar no tiene a nadie detrás. Es una mera carcasa, cada vez más patética. Y mientras que las internas de Izquierda Unida votaron en torno a 7.000, 8.000 personas, en las de Podemos participaron entre 35.000 y 50.000. Es verdad que Izquierda Unida tiene concejales por España. Es verdad. Y Podemos tiene la fuerza simbólica de la izquierda que cambió este país. Estas elecciones europeas han demostrado que Podemos es en solitario, ella sola, el 50% del espacio de toda la izquierda que no es del PSOE. Por eso, si Podemos fracasen la unidad popular, vamos a tener una izquierda fragmentada en 20 pedazos, donde los líderes de esos territorios van a preferir ser cabecita de ratón a cola de león. Todos los que tengan garantizados los garbanzos en su territorio, aunque sea condenándose a no ganar nunca, a ser la segunda o la tercera fuerza, van a tener la tentación de preferir, por culpa de esa propensión de la izquierda, a burocratizarse, a quedarse como están, antes de atreverse a formar parte de algo más grande para parar los pies a la derecha, a la extrema derecha, a la guerra, al odio. Algo que se logra solamente juntándonos con otras y con otros con los que compartimos ese destino. En sexto lugar, es descorazonador ver cómo la unidad popular está tan golpeada por culpa de lo mal que gestionó Yolanda Díaz, el mandato que le dio Pablo Iglesias de reorganizar el espacio a la izquierda del PSOE. No entiendo cómo puede seguir siendo vicepresidenta mientras que renuncia a representar ese espacio. Pero cuidado, también con su proporción de culpa por la soberbia que tuvo Podemos cuando le iban bien las cosas. Hay gente en Podemos que dice que está hasta las narices de la autocrítica y eso solamente se va a solventar cuando Podemos haga su asamblea. Es evidente que esa soberbia y esa sospecha permanente de cualquier disidencia en Podemos bebe de su persecución. Es que ha sido implacable, que me lo digan a mí, que he tenido 15 juicios y querellas. Pero si nos envenenan, han ganado. Y eso está pasando sobre todo en las redes sociales, que nos atacamos incluso entre nosotros. En séptimo lugar, los liderazgos verticales necrosan a la izquierda. Y eso ha pasado en las nuevas fuerzas políticas. Ha pasado en Podemos, ha pasado en Sumar, ha pasado en Más País. Y en cada fuerza que termina convirtiéndose así en su peor enemiga. O Podemos se convierte en un partido-movimiento con todo lo que eso implica. O volverá a repetir los mismos errores. En octavo lugar, no hay que confundir las redes sociales con la realidad. Las redes son espacios de narcisismo, de ego, donde parece que solo hay hueco para la identidad y no para la discusión política. En noveno lugar, la principal tarea de Podemos es ir a los territorios. Tiene que convocar a los que se alejaron. Tiene que convocar a los que se alejaron. No a los que se fueron buscando un sol que calentara más. No, esos no interesan. Era una izquierda transformadora. Pero sí a los que se alejaron, porque sus razones también tenían. Podemos tiene que revisar esa política de expulsiones en los territorios. Que aunque en muchos casos estuvieran cargadas de razones, rompen el espacio. Y un paréntesis. La izquierda necesita expertos en conciliación para evitar estas situaciones. Algunos movimientos sociales los tienen. Y les ha ido muy bien. Podemos tiene que comunicar, más allá del sectarismo de un reducido núcleo de personas que pide constantemente cuentas y que mide el grado de desviación de los que no coinciden con ellos. Uno se pregunta, ¿quiénes os creéis que sois? Podemos tiene que decirle al país que al tiempo que se reconstruye y se levanta, debe tender la mano al diálogo a los que comparten las políticas de búsqueda de la paz en Ucrania, de exigencia a Israel para frenar el genocidio palestino y también para que paguen por ello, que comparta las políticas sociales radicales en un momento de crisis del modelo neoliberal, y que defienda a los más golpeados, que defienda a los pensionistas, que defienda a la gente que no llega a fin de mes, que frene la locura especuladora de los alquileres, que se tome en serio y de manera radical el cambio climático, que defienda con coherencia una España federal solidaria y que no confunda el federalismo, con flirteos con el independentismo. Podemos no puede ser una fuerza que a veces se confunda con el independentismo, como ha pasado algunas veces en Cataluña. Y también para que los ricos se hagan cargo en todas partes de sus responsabilidades. Y décimo, de las europeas han salido enormes riesgos y por tanto enormes desafíos. Yo no soy un optimista, pero pongamos que si hacemos nuestros deberes, podemos decir que somos pesimistas esperanzados.